... este torneo ya como un éxito para este equipo, que de mantener su nivel podría no solo soñar en este ascenso tan anhelado, sino también en levantar el título al final de la campaña. Todo es posible porque el arranque al ser tan bueno, se cambian los objetivos. Este equipo arrancó como para mantenerse, pero viendo que las posibilidades son mayores, hay que jugársela. ¡Ahí está! ¡Cooooooon base!